Toda la zona de Florida, Miami, va a ser sacudido, va a ser sacudido y por causa de ese movimiento Dios va a azotar con lluvias torrenciales y va a azotar, escúcheme, con tormentas, toda la zona de Florida, Miami, va a ser sacudido, sacudido por causa de ese falso movimiento profético. Hay movimientos proféticos que no son de Dios, no es de Jesús, es de Jezabel. ¿Pero qué le dice Jesús? Yo le doy tiempo a esta Jezabel que se arrepienta. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Por qué? Porque son sus hijos, porque le nombran a él, porque conoce su palabra. Le está dando oportunidad que se arrepientan y salgan de ese adulterio, de esa falsa profecía. Con lluvias torrenciales y va a azotar, escúcheme, con tormentas, toda la zona de Florida, Miami, va a ser sacudido, sacudido por causa de ese falso movimiento profético. El Señor me hablaba, hay un movimiento en Miami que se convirtió en brujería y voy a tratar con esa gente y voy a tratar duro porque se ha metido una falsa profecía. Y añade que Milton podría ser la peor tormenta en la región en 100 años. El huracán, ahora mismo de categoría 5, la máxima, tocará tierra a última hora de hoyo. El huracán Milton se está acercando al sudeste de Estados Unidos con categoría 5 y así ha golpeado a este avión científico mientras recopilaba datos. Un auténtico gigante que también se monitoriza desde el... Y Dios me ha mostrado la cobertura que está ahí sobre ese movimiento. Un enorme pájaro que no es el Espíritu Santo. Un pajarraco que no es el Espíritu Santo. Y por causa de ese movimiento Dios va a azotar con lluvias torrenciales y va a azotar, escúcheme, con tormentas, toda la zona de Florida, Miami, va a ser sacudido, sacudido por causa de ese falso movimiento profético. ¿Se dan cuenta que una iglesia aún puede hacer que Dios se enoje hasta con la misma nación? ¿Dónde dice eso, profeta? Dice que el pueblo de Israel se prostituyó. Y en los tiempos del profeta Jeremías, ¿qué vino? Pestilencia, hambre. 5 es la más alta. Según los últimos reportes del Centro Nacional de Huracanes, el huracán Milton mantendrá su trayectoria hacia Florida con un impacto previsto para las últimas horas de este miércoles. Toda la zona de Florida, Miami, va a ser sacudido.